¡Cómo se alegra mi corazón! y le dijeron que era la reina, la reina de la actuación. En un helado, en una cosita así extra, estábamos rigurosamente reprimidas. La vida de libertad la marque. Bienvenidos nuevamente a su canal de tutoriales Gerberín. En esta ocasión llegamos de nuevo a sus pantallas, para compartirles un nuevo video, en donde podrás conocer sobre la vida de una gran actriz y cantante de la época de oro, Doña Libertad la marque, una historia que les entretendrá y llegará a sus corazones. Y sin más tiempo que perder, acomódese porque estamos a punto de iniciar. No olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para más contenido. El 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Santa Fe, nació la actriz y cantante Libertad la marque. Igual cantó un tango que música ranchera, hizo películas con los mejores grandes actores y actrices de la época de oro del cine mexicano. Una de las estrellas más destacadas del mundo del espectáculo latinoamericano, su trabajo abarcó todas las facetas inimaginables, música, radio, discos, cine, teatro y finalmente el mundo de las telenovelas. Fue hija de Gaudencio Lamarque, uruguayo de ascendencia francesa, era un hombre conocido en Argentina, un militante gremial anarquista y trabajaba como hojalatero y artesano de flores de papel, para sostener económicamente a su familia. Le encantaba todo el mundo del espectáculo y de la farándula y regularmente trabajaba en un circo, era conocido como el hombre de goma. Yo nací en Rosario de Santa Fe, Argentina. Papá era uruguayo, hijo de franceses. Estando en Argentina conoció a Josefa Pepa Bouzá, reconocida actriz de teatro, una joven viuda española que tenía seis hijos a su cargo, Eduvigis, Gonzalo, Elena, Josefa, Amelia y Pedro. Ambos tuvieron tres hijos, más dos que fallecieron de pequeños y, la tercera de ellos, Libertad. Amamantada por su hermana mayor Eduvigis, creció muy cerca de la severa disciplina de su abuela paterna. Y de mamá, gallegos, de la coruña. Su abuela tenía un carácter fuerte. Mi papá también. Sí. Mi madre no, era tranquila. Libertad llevó a cabo sus estudios primarios en la Escuela Bernardino Rivadavia y en el Colegio Arcelia Delgado de Arias. Desde pequeña, se sintió atraída por la actuación y a la edad de siete años ya realizaba sus primeras presentaciones en funciones a beneficio para los presos regionales, en carnavales locales y desfiles llevados a cabo en plazas públicas. Los niños también tenían participación en el circo donde el papá trabajaba. Aquí Libertad se dio a conocer siendo muy niña. A los siete años de edad ya estaba yo pisando un escenario, desde luego como infantil, ¿no? Don Gaudencio también montó una compañía teatral con todos sus hijos y Libertad siempre fue la que más destacó. Se empezaron a popularizar y los invitaban a carnavales, a festivales y a recorrer muchos lugares haciendo sus presentaciones. Don Gaudencio, por cuestiones políticas, estuvo preso un tiempo y al salir, decide irse con toda la familia a la capital a buscar otras oportunidades. O sea, ¿te animaron a venir a Buenos Aires y a que vos empieces? Sí, pobrecito, sí. Ellos se animaron y hicieron. Llegaron a Buenos Aires y decidieron que Libertad fuera una artista independiente y la contrataron en una compañía de teatro de Buenos Aires como corista y voz principal. Dio sus primeros pasos artísticos en el mundo de la canción, consolidándose como una de las voces más representativas del tango en su país, que se hizo popular gracias a su hermosa voz. Empieza a tener ciertos problemas con algunas de sus compañeras porque el tono de su voz era muy alto, era una voz muy fuerte, destacaba más y las compañeras decían que era demasiado. Cantaba una canción que se llamaba Tanita de la Proa y con esta canción una compañía disquera le dio la oportunidad de comenzar a grabar discos y por cada disco que ella vendía le pagaron 32 pesos mexicanos. Nunca se imaginaron que venderían una gran cantidad de discos, grabó sus primeras canciones y comenzó a tener cierto reconocimiento. En 1924, en Buenos Aires fue contratada por el Teatro Nacional y también grabó sus primeros temas en la compañía RSA. En la década de los años 30, cuando comenzó a grabar sus discos, el mundo del cine la reclamó para protagonizar su primera película. Debutó en la película Muda a Dios, Argentina de Mario Parpagnoli, actor y director de cine, y en ese momento su nombre se unió al de los estudios Argentina Sono Film. De Ángel Luis Mentastique la contrató para Tango en 1933, la primera película sonora nacional junto a Tita Merello. Calificada como reina del tango, al año siguiente también fue elegida MES Radio por votación popular en la revista Sintonía. La única película que hice en el cine mudo fue Adiós Argentina, que fue la primera película sonora argentina. Desarrolló una amplia trayectoria cinematográfica, 20 películas en Argentina, 40 películas en México y una en España con Joselito. En los años siguientes destacó su colaboración con el director José Agustín Ferreira que la dirigió en producciones como Ayúdame a Vivir en 1936, Besos Brujos en 1937 y La Ley que Olvidaron en 1938 que la consagraron como actriz melodramática en Argentina y Latinoamérica. A lo largo de los años 40, Libertad pasó a formar parte del elenco estelar que dominó el mundo del espectáculo en su país. Junto a Suji Moreno y Mirta Legrán se consolidó como uno de los rostros más populares en Argentina. En esta época participó en películas de Luis César Amador y en La Casa del Recuerdo en 1940 de Luisa Slavski y Yo conocía a esta mujer en 1942, de Carlos Borcos que todas para la productora argentina Sono Films. Un nuevo contrato con los estudios San Miguel significó su traspaso a la comedia y fue así como filmó y destacó en Eclipse de Sol y Romance Musical y películas como Otra Primavera y Ansiedad. Libertad Lamarque, de 18 años, conoció un día a Emilio Romero, un muchacho que trabajaba en el teatro. Él la invitó a salir y comenzaron un romance. Y si así fuera, piensa, María Amparo ha muerto. Lo he pensado, pero... Cuando su papá se enteró le dijo que no estaba de acuerdo, pues al muchacho se le conocía porque le gustaban los juegos de azar y tenía deudas por el juego, además era mayor que Libertad, tenía 33 años. Entonces le prohibieron que lo volviera a ver. Libertad se recordó lo rebelde y anarquista que fue su papá, así que decidió continuar con esa relación, hasta que llegaron al altar y más adelante tuvieron una hija. ...en dos oportunidades. Sí, me casé primero, una... No, déjame la contar. Emilio seguía con el vicio del juego, también tomaba y empezó a portarse mal. Un día lo cacharon jugando a las cartas en horas de trabajo y lo despidieron, pues ya estaba advertido. Luego le dijo a Libertad que ella tenía que irse también de ese teatro, pues estaba enojado con el dueño y Libertad obedeciendo a su esposo se retiró del teatro. Todo esto desencadenó una crisis económica en el matrimonio de Libertad y Emilio y comenzaron los problemas, ella decidió ponerse a trabajar de nuevo. Empezó de cero y logró colocarse de nuevo en el teatro y salir en giras por el país. Un día estando en Chile, Emilio la acompañó a esa gira y comienzan las discusiones en el hotel, fue tanto el pleito que Libertad le pidió el divorcio a Emilio quien reaccionó muy mal y siguieron discutiendo más fuerte. Libertad reaccionó tan mal que salió corriendo hacia el balcón, Emilio trató de alcanzarla y en el forcejeo cae desde el cuarto piso y comienza a caer. En la calle iba caminando un señor, pensando en su vida, pidiéndole a Dios que le enviara una señal, pues estaba sin trabajo. De repente ve para arriba que una mujer estaba cayendo. Libertad la mar que cayó sobre un toldo de una tiendita que estaba bajo el balcón, rebotó y le cayó en los brazos al señor que iba pasando y de todos modos si se lastimaron por el envión que traía a ella al caer. Emilio buscó a su hija y escapó del lugar, pues creyó que algo muy malo le había ocurrido a Libertad y que a él le echarían la culpa de lo sucedido. Emilio se llevó a su hija a Uruguay. A todo esto, Libertad se recuperó y comenzó a luchar por recuperar a su hija y también solicitó su divorcio con Emilio, sus compañeros de teatro la apoyaron en todo sentido. El divorcio se dio, pero luchó durante 12 largos años para recuperar a su hija y para poder divorciarse de él, esto se dio porque Emilio murió. De matrimonio. ¿Y cómo querés que me haya ido 10 años? Entre sus compañeros había un pianista de nombre Alfredo Malerva, quien siempre la apoyó y la aconsejó. A él le gustaba Libertad Lamarque y le tenía mucho cariño, era un pianista muy importante en Argentina y tenía mucha influencia con gente del medio porque tocaba con grandes famosos. Al cabo de un tiempo, Alfredo y Libertad empezaron una relación de noviazgo. Fue el segundo esposo y representante de la novia de América, Libertad Lamarque, desde el 24 de diciembre de 1945, con quien trabajó en varios de sus proyectos. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, lo alcanzó la censura y debió exiliarse en México, donde comenzó a desempeñarse no solo como músico y director de orquesta, sino también como guionista fílmico. Libertad vivió muchos años con él, sin poder casarse debido a que no concluía el trámite de divorcio con Emilio Rivera en Uruguay. Ambos vivieron un tiempo en la casa latinoamericana, donde se hicieron muy amigos de la actriz cómica Manny Marshall. Yo nunca utilicé la palabra exiliada, no la necesité. Luego de más de 30 años de matrimonio con Lamarque, falleció de una larga enfermedad el 9 de enero de 1984. Pero volvamos con Libertad Lamarque, quien continuando con su carrera y ya siendo una figura del cine y de teatro, la invitaron a hacer un protagónico en una película que se llamó La cabalgata del circo. Llegaron los actores y se presentaron, pero faltaba una actriz. Libertad comentó que la persona que iba a actuar en el papel que faltaba tenía que ser una mujer que fuera muy bonita para que el resultado final en la película fuera muy bueno. Al fin llegó la actriz y bailarina que tomó el papel y la presentaron al elenco, ella se llamaba María Eva Duarte. Desde el principio hubo algunos roces entre ellas, Libertad la hacía cambiarse de ropa porque no le parecía su vestuario y siempre estaba molesta con ella porque a menudo llegaba tarde a las grabaciones de la película. Libertad, que era muy profesional, armaba tremendos berrinches, pues ella era muy puntual y especialmente con sus comidas, entonces le reclamaba directamente y muy enojada a Eva su impuntualidad, y Eva se quedaba callada, solo la miraba. El problema se presentó porque Evita llegaba tarde. Un día la que llegó tarde fue Libertad y nadie dijo nada, ya la relación entre ellas estaba mal y un día que Eva vuelve a llegar tarde, se discutieron de tal manera que Libertad le soltó tremenda cachetada a Eva, que por cierto no era parte del libreto ni parte de la película. Eva se quedó callada de nuevo, pero con mucha cólera por dentro, pues ya definitivamente estaba llegando a sus límites. Un día de tantos que Eva llegó a la filmación de nuevo tarde, la llevaron en un auto de lujo, color negro, muy elegante, era nada más y nada menos que del ministro de guerra de Argentina y Polonia. La cachetada no existió jamás. Buenas tardes. Eva Duarte estaba en una relación con el general Juan Domingo Perón, quien fue presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973. Fue un político, militar y escritor argentino, fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina. Por fin, terminaron las filmaciones de la película en donde hubo bastantes roces y discusiones. A partir de allí a Libertad le dieron otro contrato para ir a Latinoamérica y cuando estuvo en esa gira, le llegó un telegrama. Su padre estaba muy grave y en cualquier momento podría perder la vida. Regresó a Argentina lo más pronto que pudo, pero lamentablemente cuando llegó, ya había fallecido, así que solo pudo llegar para estar con su familia y enterrar a su padre. En una reunión familiar se enteró que la nueva primera dama de Argentina era nada más y nada menos que María Eva Duarte, aquella actriz con la que trabajó y a la que aventó tremendo bofetón en la cara, con la que tuvo cada pleito y que ya casada con Juan Perón se llamaba Evita Perón. Se lo dijeron más que nada para que tuviera cuidado. Libertad Lamarque estuvo en Argentina, primero, por lo de su papá y segundo, porque los productores de la película anterior, la que filmó con Eva, la habían llamado para hacer dos películas más con ellos. Pues para no hacerla más larga, llegó Libertad a la primera filmación y cuando la vieron los productores se acercó uno de ellos y le preguntó que, por qué estaba allí, que se había cancelado el contrato que tenían con ella, que ya no la iban a necesitar más. Ella muy ofendida exigió una explicación, entonces le dijeron que ellos habían recibido órdenes de que en Argentina tenía prohibido participar o trabajar en películas de teatro, canto o cualquier cosa que fuera en el medio artístico, eran órdenes del alto mando. Libertad Lamarque se quedó sin trabajo y sin ingresos, se puso muy triste y preocupada y se dio cuenta de que todo esto lo hizo Eva Duarte a causa de los conflictos que tuvieron anteriormente. Gracias a la gira en que ella estuvo participando anteriormente, supo que en México estaba en su apogeo la época dorada del cine y entonces ella pensó que como actriz podría tener una oportunidad y decidió ir a México a probar suerte. Lamarque llegó a México justamente en esta época de oro del cine mexicano, cuando las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Silvia Pinal y todos esos actores importantísimos estaban en su apogeo. Yo fui, salí de acá, de Argentina. Es un poco amargo, ¿no? Se fue para México, no porque quería trabajar con Pedro Infante o algo así, en realidad ella llegó exiliada a México, pues la expulsaron y le cerraron las puertas en su país, Argentina. Ella menciona en una entrevista que no tuvo necesidad de trabajar como exiliada, lo sentía muy por dentro que es diferente, ella estuvo feliz con respecto a su trabajo pero la otra parte. La amarga fue tenerse que desarraigar de su tierra, de su cielo, de su hija, sus nietos y de su familia, sufrió mucho en ese sentido. Porque realmente yo no tuve necesidad de trabajar como exiliada, ¿ve? Ya en México reinició su carrera, continuó trabajando en el cine y en la televisión, en melodramas y comedias, pero también se convirtió en una activista política, alzando su voz en contra de las dictaduras y a favor de los derechos humanos. Libertad Lamarque también tuvo una vida sentimental complicada, contrajó matrimonio en dos ocasiones y tuvo varios romances, pero ninguno de ellos fue duradero, además sufrió la pérdida de su hijo adoptivo, quien falleció en un accidente automovilístico en 1989. Estas tragedias personales la marcaron profundamente, pero logró encontrar consuelo y fuerza en su carrera artística y en su legado como icono del cine y la música. La amarga fue tenerme que desarraigar de mi tierra, de mi cielo, de mi hija, de mi papá, que lo dejé con vida y nunca más lo vi. Se convirtió en una de las figuras más populares del cine mexicano en donde protagonizó muchas películas entre las que se destacaron La Dama del Velo, en 1954 y Los hijos de López, en 1956. Por su carisma y talento la gente la admiraba y la quería mucho y se convirtió en una figura importante dentro del cine de oro mexicano. Trabajó con destacados actores y directores como Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix, entre otros. Sus variadas presentaciones en gran parte del continente americano le valieron el apelativo de la novia de América. Trabajó también en producciones internacionales colaborando con cineastas reconocidos como Jean Renoir y Luis Buñuel. La Marque también tuvo una presencia destacada en la televisión en la década de 1960, protagonizó un film en España Así era mi madre, con Joselito. El 28 de marzo de 1967 encabezó un espectáculo teatral en Argentina, Hello Dolly! que tuvo una amplia repercusión. Libertad La Marque encarnó a Dolly, en Argentina, protagonizando la versión teatral en el Teatro Odeón demolido por Carlos Grosso durante el gobierno de Menem. Fue producida por Luis Andrini y Daniel Tinaire, quien también la dirigió. Las ovaciones que recibió Libertad La Marque cuando aparecía y al finalizar, con todo el elenco eran muy emocionantes. Debido al gran éxito obtenido, la obra fue llevada a México al siguiente año en el Teatro Manolo Fábregas y la RCA Víctor no quiso perder el éxito y lo inmortalizó en un LP. La Marque también participó en programas, donde mostró su versatilidad como cantante y actriz. Protagonizó su propia serie de televisión El Amor tiene cara de mujer que se convirtió en un gran éxito en Argentina y Latinoamérica. No solo el público mexicano fue el que amó a Libertad La Marque, sino también el público de toda América. Todos los niños de América Latina aprendieron a leer y a contar con Libertad La Marque con las canciones del grillito cantor Cricri, quien es un famoso autor mexicano con quien grabaron discos y muchas películas de ella que incluyeron canciones del grillito cantor. Hay discos de ella de Libertad con el grillito Cricri y muchas películas de ella, incluyó canciones del grillito cantor. Ella también batió récords, pues con una película, en América Latina recaudó más que la novicia rebelde y en la película Flores Blancas para mi hermana negra recaudó más que el padrino. Se consideró ella misma como una mujer de éxito, sobre todo una estrella, porque con el correr del tiempo y habiendo nacido en un hogar sumamente pobre, sola y autodidacta en todas sus actuaciones, logró un punto bastante importante e interesante y eso no se consigue tan fácilmente durante más de 60 años de labor. Desde luego que como humana tuvo la otra vida que es la vida cotidiana de todo ser o persona, la otra vida que le dio mucho dolor. Libertad Lamar que recibió muchos reconocimientos y premios. El premio con ex de platino en 1981 como la mejor actriz de cine de la historia en Argentina. El premio nacional de cine en 1991 y fue homenajeada con el premio a la trayectoria artística en los premios 6 en 1994. A pesar de su éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por dificultades. Lamar que continuó trabajando en el cine y en la televisión, pero también se convirtió en una activista política, alzando su voz en contra de las dictaduras y a favor de los derechos humanos. Cosas tan tremendas en el mundo que francamente no nos dejan ser felices. En la década de 1990, la salud de Libertad Lamar que comenzó a deteriorarse, pero a pesar de su edad y lo mal de su salud, siguió actuando hasta el final de su vida. Su última aparición fue en la película The Tangle Lesson en 1997 dirigida por C. Potter. En las últimas telenovelas que realizó se encuentra La usurpadora en 1998 y Carita de Ángel en 2000. En los primeros días de diciembre del año 2000, la actriz y cantante argentina Libertad Lamar que llevaba varios días afectada por las secuelas de una pulmonía. La noticia fue confirmada por el director de la cadena Televisa. En ese momento Lamar que estaba en grabaciones de la telenovela Carita de Ángel cuando de repente se comenzó a sentir mal. Libertad Lamar que fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Elena después de sentirse enferma y tener dificultades para respirar. Vale la pena aclarar esto porque hay rumores en internet y en los noticieros donde dicen que ella murió en el set mientras grababa escenas para Carita de Ángel. Sin embargo, no es así. Ella cuando se encontraba en un día de grabaciones se comenzó a sentir mal por lo cual el productor decidió parar con las grabaciones y enviar rápidamente a la actriz a la emergencia que tenía Televisa y luego la llevaron a una clínica para que le hicieran estudios y análisis para saber qué era lo que tenía. En realidad la actriz estaba teniendo problemas para respirar debido a una fuerte neumonía. El día que fue al hospital no quiso ir hasta que terminó sus escenas. En ese momento el filmón le había dejado de funcionar. El 12 de diciembre del año 2000 Libertad Lamar que falleció en la Ciudad de México a la edad de 92 años. En la telenovela Carita de Ángel tuvieron que hacer un cambio de personaje y Silvia Pinal hizo el mismo papel que estaba interpretando Libertad. Detalles que se supieron en internet pero hay un detalle bastante particular que no ha sido muy publicado pues hace algunos años la protagonista de Carita de Ángel Daniela Aedo hizo una publicación a través de sus redes sociales. Un regalo que la actriz le dio tres días antes de retirarse del set o antes de que ella muriera ella publicó una muñeca la cual dijo que la actriz le había dicho que la cuidara muchísimo ya que le tenía gran aprecio. Daniela dijo que Libertad era una gran persona y que la recordaba mucho como una abuela tierna y que para ella era muy linda amable y nos divertíamos muchísimo en las grabaciones. Mencionó que aún tenía la muñeca que ella le regaló tres días antes de sentirse mal era una muñeca bastante rara pero que tenía un gran valor sentimental para la argentina Lamarque y que le dijo que la cuidara muchísimo y que cada vez que la viera a los ojos la vería a ella. Su muerte fue un duro golpe para sus millones de admiradores y para el mundo del espectáculo fue despedida con honores en Argentina y en México. Libertad Lamarque dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento por su talento y versatilidad como actriz y cantante por su valentía, pasión y compromiso con la sociedad. Su hermosa voz y su presencia en el escenario dejaron una huella en la cultura latinoamericana. Libertad Lamarque fue una figura influyente en la lucha por los derechos de las mujeres y se destacó por su determinación y valentía al exigir mejores condiciones de salarios. Su lucha abrió el camino para muchas otras mujeres artistas y dejó una marca en la historia del feminismo. Sus películas y canciones siguen siendo apreciadas por las nuevas generaciones y su impacto en el cine y en la música latinoamericana perdura hasta el día de hoy. Durante su vida apoyó en muchas causas benéficas y participó activamente ayudando a comunidades necesitadas. Libertad Lamarque la heroína de más de 100 películas que ha llevado el cine argentino con éxito por todo el mundo. A la que podríamos llamar la hermana de... Su amor por Argentina y su solidaridad con los menos privilegiados fueron de los valores que siempre estuvieron presentes en su vida y carrera. En resumen, Libertad Lamarque fue una destacada actriz y cantante argentina que dejó una huella imborrable en la historia del cine y la música en América Latina. Su talento, pasión y compromiso la convirtieron en una figura ejemplar. Y su legado sigue como ejemplo de valentía. Su música y sus interpretaciones seguirán emocionando y deleitando a las audiencias en todo el mundo, recordándonos su talento. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Regálanos un like y déjanos en los comentarios de qué artista quieres que te hablemos. Hasta la próxima y los esperamos en nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino!